La información de las entidades públicas no es para archivarla en computadores y escritorios. Debe estar a disposición de la ciudadanía. El detalle de las cifras, datos, indicadores y otros temas que les interese conocer sobre la entidad estarán publicados en el Portal de Datos Abiertos de Bogotá. ¿Conoces qué proyectos de acuerdo se han radicado en el Consejo? ¿Cuántas movilizaciones atendimos durante la pandemia? ¿Cómo estamos construyendo e implementando las políticas públicas del sector gobierno? ¿Qué acciones estamos tomando para combatir la corrupción? Esta y otra información en la que se desahondar estará disponible a partir del mes de octubre en el Portal www.datosabiertos.bogotá.gov.com Datos Abiertos le permite a los bogotanos hacer seguimiento a la labor de los servidores públicos. Saber cómo se invierte la plata de sus impuestos. Conocer las acciones que impulsamos día a día para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Con acciones transparentes se fortalece la confianza entre la ciudadanía y las instituciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!